Hola hola, hoy te contamos cómo puedes grabar la pantalla de tu iPhone y lo mejor, sin instalar ninguna aplicación de terceros Intro y te lo contamos Lo primero pues que tendremos que hacer es irnos directamente al centro de control de nuestro iPhone directamente arriba desde la esquina superior derecha de la pantalla aquí pues tendréis que localizar la opción de grabar pantalla si no la tenéis tendremos que irnos arriba a la opción de más que tenemos en la parte izquierda de la pantalla aquí a este más y aquí irnos a la opción de añadir un control ya en este punto en buscar controles vamos a buscar la opción de grabación de pantalla grabación, aquí ya nos aparece grabación de pantalla le damos, perfecto y ya lo fijaríamos aquí ahora bien, si le damos automáticamente ya se comenzaría a grabar la pantalla arriba pues en nuestro caso en la isla dinámica nos aparecería ya el testigo de que estamos grabando ahora bien, pues también muy importante que si mantenemos pulsado este botoncito podremos activar o desactivar el micrófono para cuando grabemos pues también se grave por ejemplo nuestra voz ¿vale? entonces muy importante que seleccionáis así y activéis o desactivéis el micrófono en base a vuestras necesidades y esto es todo, si te ha gustado no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo, chao 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 chao